¡Aquí está José los Santos, coplero que viste y canta! Me gusta cantar joropo porque me sobra garganta Por mi patria, Venezuela, el corazón se me ensancha Y la cultura del llano, eso es lo que a mí me encanta Como yo nací en mi tierra, a orillas de una barranca Me despierto tempranito antes de que el gallo canta El hombre del llano nace y no se lleva al pediatra Y tampoco somos criados con leche enán ni colanta Hablándoles de querer, ya yo he tenido unas cuantas Me casé con a Natalia, con Karina y con Samantha Yo no desprecio a una negra porque viva con la blanca Y es que en resumen de cuenta, todas las mujeres me matan Yo no sé por qué será, que en el mundo esto nos pasa A las mujeres les gusta el hombre que las complazca Las mujeres han querido tenerme adentro de la casa Pero cuando se descuidan les brinco la fuerte tranca Me voy a comprar un carro que tenga buenas las llantas Pa' vivírmela paseando de manteca la hasta guanta No importa si es un Toyota o algún Hyundai Elantra Lo importante es que le rinda cuando le afinque la planta Como yo soy buen llanero, nunca me falta una manta Y tampoco en mi cintura un pedazo de arma blanca Ya estoy hablando a León Muerto pa' que me entregue la plata Que yo le pago una misa a todas las Semanas Santas Voy a buscar una yegua que tenga la colancha Porque a mí siempre me gusta montarme por el ángel Que no llore no mama y es una verdad muy franca En cambio que aquel que pide viene alguna y lo mama Tan muchos son los que han querido que me quede sin finanza O a lo mejor que en la vida me quede una patamanca Claro que yo no me aterro en esas ideas lunancas Y lo que no logro con plata lo consigo con palanca Todo el que tenga dinero échale alguito a la banca Porque uno después de viejo cualquiera va y no lo impacta Y como dice el refrán burro viejo no se espanta Viejo con reales muchachos y amor con hambre no aguanta Yo quisiera conocer a la ciudad de Manhattan Y también dar una vuelta por Ohio y por Atlanta Antes de que yo me muera debo vivir en Caracas Disfrutándome la vida, desquitándome unas tantas Dicen que no soy famoso y es porque no tengo plata Pero si tengo en la mente lo que a otro les hace falta Y es que como dice el dicho el que persevera alcanza Y hasta les haré ventaja como de quinientas zancas Ya me voy a despedir y disculpen mi acechanza Lo que pasa es que la vida muchas veces nos maltrata Si ayer perdí una partida y me miraron en la banca Pero no importa familia nos vemos en la revancha